Eres tan buena pretendiendo que está bien evitar Palabras de más excusas inventar Poderte tocar no puedo parar Te juro que yo no puedo parar Si hola no te hubiera dicho yo Jamás tendríamos que decir adiós No me mereces Yo soy mucho para tu corazón Esta discusión a nada llegará Pues no haces ni el mínimo esfuerzo Déjame, déjame opinar Tenemos una cita en el quirófano Vendrá el doctor, me aplicará cirugía Me sacará el corazón Transplante corazón Ahí te va mi dolor Nooo 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 Nooo